Uno de los temas del día está referido a la situación de las terapias intensivas en toda la República Argentina, pero ¿qué está pasando principalmente aquí en la provincia de Mendoza? Sobre todo con los terapistas, que es una de las profesiones clave a lo largo del desarrollo de la pandemia y en la que ayer incluso puso el acento el gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, durante la conferencia de prensa. Están buscando a otros médicos que puedan también cumplir esta tarea, tratando de capacitarlos. Esto habla justamente de la necesidad que hay de estos profesionales. Con este tema ya está aquí en el estudio nuestra compañera Marcela Navarro, que ha estado investigando el tema durante gran parte de esta media jornada. Marcela, bienvenida. Hola Marcela, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Si ayer lo decía el gobernador de la provincia, ¿cuál es el problema? Podemos sumar más camas, pero también necesitamos trabajadores de la salud y son especializados, porque los terapistas para formarse tardan, lo que es la época que tiene que ver con la formación, por ejemplo, en una universidad, por ejemplo, la Universidad de Cuyo. Y luego necesitan, por lo menos, cuatro años más de residencias en terapias intensivas de la provincia. Por lo tanto, son diez años de estudio para lograr esa especialidad. A partir de eso, vamos, si les parece, a establecer el primer vínculo. Vamos a hablar de la situación, por lo menos en Cuyo, con Gonzalo Álvarez, es delegado regional de Cuyo de la Asociación de Terapistas en toda la Argentina. ¿Cómo le va Gonzalo? Bienvenido. Gracias por atendernos. Bien, le queríamos preguntar sobre cuál es la situación en general a partir de lo que dijo el gobernador ayer, en relación a la cantidad de profesionales que hay, en lo que es Cuyo, sobre todo aquí en la provincia de Mendoza, y la situación de las terapias intensivas. Bueno, la realidad de la terapia intensiva en Mendoza y en Argentina y en el mundo es similar. La especialidad en terapia intensiva es una especialidad compleja, requiere muchas horas de formación en terapias específicamente creadas para formar nuevos terapistas. Poco atractivas desde muchos puntos de vista, es una especialidad en que uno está en contacto permanente con pacientes críticos, muy expuesto al fallecimiento de personas y a la angustia de toda la familia que tiene un paciente crítico en terapia intensiva. Es una realidad local, nacional e internacional de que los especialistas somos pocos, Mendoza específicamente, si bien hay bastantes médicos que se dedican a hacer terapia intensiva, no todos tienen especialidad, pero aún así la realidad es que somos pocos. Pocos y trabajamos básicamente los mismos en distintos lugares asistenciales. Eso es una realidad a nivel local. ¿Cómo es la situación en Mendoza en el trato diario? Por ejemplo, un día normal de un profesional que trabaja en esto, cómo es la relación cuando, por otro lado, se ve que, digamos, muchos quieren salir, como dice la solicitada de la Sociedad Argentina de, justamente, terapistas. Dice, nos encontramos con que nosotros estamos luchando, estamos para salvar vidas, estamos contra la muerte ahí, tratando de salvar gente y, por otro lado, pide la gente abrir por el tema económico. ¿Ustedes qué sienten como médicos? La realidad de los profesionales, sobre todo del área crítica, es que están, no solo es estenuado porque el trabajo se ha incrementado muchísimo, dijimos que son pocos los terapistas y hay muchos médicos que están colaborando con los especialistas en terapia en la atención de estos pacientes y de las unidades nuevas que se han ido abriendo, tanto en el sector público como privado. El desgaste es muy grande, el desgaste de trabajar bajo condiciones a las que uno no está habituado, como ser el uso del equipo de protección personal, exponerse tan de cerca a un virus, hay mucha información y poca a la vez. Sabemos que hay un grupo prioritario al que afecta, pero también es una realidad que hay colegas enfermos, colegas fallecidos, aún sin patologías previas, bastante. Vivir esa realidad y ver tantas desatenciones del otro lado probablemente lleven a una frustración que se manifiesta, sobre todo en las redes sociales. Doctor Álvarez, por lo que usted ve, por lo que dijo el gobernador en las horas de ayer, en la jornada de ayer, es momento oportuno, su opinión personal, de volver a fase 1 por la gran cantidad de contagiados que ven que ingresan al sistema de salud, hospitales y, por supuesto, terapia intensiva. Yo creo que más allá de la fase de aislamiento, con la cual, por ahí no soy un experto en epidemiología, nada más que con la fase de aislamiento tenemos que ser muy estrictos con las recomendaciones a nivel de la prevención. Más allá de la fase de aislamiento o distanciamiento que se decreten políticamente, la responsabilidad pasa por cada uno de nosotros. Pueden poner restricciones de todo tipo, pero si no se cumplen, la verdad que no tienen sentido. Hay tres medidas básicas, como lo dice el comunicado, mantener el distanciamiento social, el uso del tapabocas y el lavado de manos en forma continua, permanente. Es lo que tenemos que grabarnos todo en la cabeza. Más allá de las restricciones a nivel local o nacional que se puedan imponer. Yo creo que la responsabilidad es individual y que tenemos que cumplirlas. Tenemos que realmente tomar conciencia. Yo creo que la sociedad en sí misma todavía no tiene noción de qué es a lo que nos estamos enfrentando hasta que le toca a un familiar, a un conocido, a un amigo y ve que si bien la mayoría transita esto de forma asintomática u oligosintomática, hay un 20% que la pasa mal y un 5% que la pasa realmente mal en terapia intensiva y con secuelas a largo plazo que probablemente todavía no las estemos viendo. Doctor, es importante ese testimonio para mostrar, el testimonio que nos está brindando para mostrar no solo la realidad que ustedes viven, sino también para generar conciencia. Ahora, volviendo a la primera parte de lo que decía recién, ¿son muchos los médicos terapistas en el país que lamentablemente se han contagiado? ¿Qué porcentaje o qué número es el que usted maneja? No tengo acá el porcentaje específico a nivel nacional. Sí tenemos mucho personal. A ver, hay dos estrategias laborales. Hay unidades que han podido implementar esta estrategia de 14x14 para poder escudar al personal altamente calificado y hay otras unidades de terapia en que no, por la cantidad de personal que tienen, no han podido establecer un régimen laboral de 14x14. Más allá de eso, están las exposiciones, tanto en el ámbito laboral como extralaboral, que implican un aislamiento preventivo, que también va alrededor de 14 días en promedio. Entonces, el número de profesionales operativamente activos varía realmente día a día a todos los niveles en cuanto a medicina crítica, terapia intensiva, guardia hospital, prehospitalario, todo. Es absolutamente dinámico, claro, se va viendo día tras día y también de acuerdo a la situación que les va tocando enfrentar. Doctor, le agradecemos muchísimo este contacto que nos ha ofrecido en este mediodía. Nos sirve también para entender cuál es la tarea que están haciendo ustedes y mostrarle a los mendocinos y contarle que es muy importante entonces que cada uno de nosotros tome los recaudos para evitar en la mayor cantidad posible que tengamos que ir a una unidad y sobre todo terminar en terapia intensiva porque ustedes también son personas, trabajan mucho y ya hay una situación de mucho desborde. Muchas gracias.